Un tribunal de Panamá oficializó este lunes la detención de 45 migrantes irregulares de Venezuela, Ecuador y Colombia, involucrados en una pelea en un albergue gubernamental en el Darién, en la selva que hace frontera neutral con Colombia y que culminó con parte de las instalaciones incendiadas y vandalizadas, daños cuyo costo aproximado asciende a más de medio millón de dólares. En este momento, la Fiscalía Regional de Darién ha logrado la legalización de la aprehensión de 45 personas por un hecho ocurrido el 1 de marzo del 2024 en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de San Vicente, así lo informó a través de ex el Ministerio Público. La Fiscalía detalló que se está desarrollando la audiencia de imputación de cargos a los 45 migrantes, entre los que hay colombianos, ecuatorianos y venezolanos, por los delitos de incendiarismo a 39 de ellos, mientras que el resto se le imputará por daños contra la vida y la integridad. Los daños ascienden hasta el momento a 550.000 dólares en perjuicio del Estado, según la Fiscalía. La madrugada del pasado sábado, al menos 250 migrantes protagonizaron una violenta pelea en el albergue de San Vicente, que acabó con la vandalización de vehículos oficiales y civiles, al menos 10 modulares incendiados, además de un modulador de la UNICEF y otro de migración, según la información oficial. La situación fue atendida por el Servicio Nacional de Fronteras, pero aproximadamente esos 250 migrantes arremitieron en contra de las unidades policiales, provocando un despliegue de los agentes para controlar la situación. La estación temporal de recepción migratoria con capacidad de albergar al menos a 500 personas, era una de las más modernas y contaba con servicios básicos para atender a la población migrante. En lo que va del año, más de 68.400 migrantes han cruzado la selva del Darién, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, unos 22.673 más respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Esto lo decimos para todos aquellos que se piensan que la migración se ha detenido. ¿Pero tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que México también debería de seguir los pasos de Panamá? Pues recordemos que en nuestro país también han existido casos de migrantes vandalizandos y destruyendo propiedad mexicana, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les hace absolutamente nada, caso contrario, los atienden y les dan todos los beneficios. Por lo cual, hay muchos que están a favor de lo que está haciendo Panamá en imputar cargos a los migrantes, mientras que otros, que son activistas en pro de la migración, denuncian que están violando sus derechos humanos. ¿Pero ustedes qué opinan? No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!